¿Qué pasa, compituenos? Hoy os traigo cómo conseguir Adito, Shiny, 6IVs, japonés, como queráis. Y no sólo eso, os voy a enseñar a conseguir cualquier Pokémon, el Pokémon que queráis. Sí, chicos, esto es como una remasterización del vídeo que ya hice de Johnny Canal, que es que muchos no habéis completado el proceso y me habéis hecho preguntas y más preguntas, así que he dicho, mira, voy a grabar un vídeo, voy a explicarlo y además lo voy a hacer por Navidad. Que hoy es 24 de diciembre, bueno, 24, 25, da un poco igual, Navidad es el 25, pero bueno, feliz noche, buena, feliz Navidad, chicos. Vamos a darle caña a Johnny Canal. Para el que no haya visto el otro vídeo, bueno, os lo he dejado por aquí seguramente, pero para el que no haya visto el otro vídeo resulta que hay un bot que reparte el Pokémon que tú quieras. Tú se lo pides y él te lo manda, te lo intercambia. Además, completamente legal, ¿vale? Que esto es algo que mucha gente me ha dicho, oye, esto no es legal. Sí, sí es legal, son Pokémon legales. Si no lo fueran, no se podrían enviar vía, pues eso, intercambio oficial de Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente, ¿vale? Para el que tenga dudas sobre esto, podéis probar a intercambiar. El Shaimin que habéis conseguido y ya veréis como no os deja. El Shaimin que se consiguió con el glitch aquel, ese no se puede. ¿Por qué? Porque en teoría ese Pokémon no se puede conseguir. Ese Pokémon es legal, pero aún así ahora está chapado, no te dejan enviarlo. Bueno, que no me enrollo más, os voy a explicar cómo funciona. A ver, lo primero os voy a enseñar a Johnny Canal, es este Twitch de aquí, es una página de Twitch, por supuesto, los Twitch, las páginas, los enlaces que voy a utilizar están en la descripción, ¿vale? Así que tranquilos, podéis ir allí y buscarlo. Y aquí, como veis, hay 52 personas en directo pidiendo sus Pokémon. Uno pidiendo un Pelipper, otro pidiendo un Cricket, bueno, no, Cricket es lo que ha mandado, ¿no? Un Blizzy, bueno, cada uno está pidiendo los Pokés que le interesa. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo, tenéis las instrucciones aquí debajo, ¿vale? Aquí te explica básicamente qué comando de chat tienes que enviar con el Pokémon que tú quieras, ¿vale? El chat está aquí a la derecha, obviamente si sabéis usar Twitch, pues es sencillo. Voy a hacerlo un poco para bobos, ¿vale? Porque mucha gente me ha dicho, yo no he usado nunca Twitch, explícalo en detalle. No hay problema, yo lo explico tranquilamente y despacio. Tenéis que venir a twitch.tv barra Johnny Canal, que es este nombre, ¿vale? Aquí en el chat tenéis que enviar qué Pokémon queréis, pero no de cualquier manera. El comando es determinado. ¿Cómo es el comando? Pues aquí os lo explica, ¿vale? Tenéis que poner exclamación trade, que significa intercambiar en inglés, el Pokémon, luego arroba el objeto que queréis, todo en inglés, el objeto tiene que ser en inglés, la habilidad en inglés, todo, los ebs, los eips, todo en detalle aquí. Pero, ojito, importante que no no os equivoquéis, o sea, aquí lo importante es que no os equivoquéis. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues hay un truco muy guay que es utilizar Pokémon Shodon. Es una aplicación diferente a esta, obviamente esto es Twitch, aquí no se puede hacer nada, pero es una aplicación que te salga esta plantilla tal y como tú quieras del Pokémon que tú quieras, ¿vale? Es bastante sencilla de usar y ahora os voy a enseñar a utilizarla. El que no conozca Pokémon Shodon, Pokémon Shodon también sirve para jugar, para jugar a Pokémon, para simular combates, básicamente. No para jugar al juego, pero sí para jugar, pues, diferentes formatos de competitivo. Es bastante famosa, de hecho. Pero bueno, puede ser que haya llegado este vídeo y no lo conozcas, así que te voy a explicar cómo es. También te dejaré el enlace de Pokémon Shodon en la descripción, ¿vale? Y nada, vamos para allá. Vale, chicos, esto es Pokémon Shodon. Como veis, aquí te dice que puedes empezar a combatir, que tiene, bueno, esto es el menú principal, ¿vale? Porque claro, esto es para jugar, pero nosotros no queremos utilizar la herramienta de jugar, queremos utilizar la herramienta de construir un equipo, que es esta de aquí, ¿vale? Entramos en Team Builder, que es constructor de equipos. Como veis aquí yo tengo equipos míos de distintas cosas que he jugado y aquí vosotros no tendréis nada, ¿de acuerdo? Le dais a nuevo equipo para crear un equipo nuevo de cero y podéis o añadir directamente el Pokémon que queráis para empezar a construirlo como vosotros lo queráis o elegir un formato para saber filtrar si el Pokémon va a ser legal o no, ¿vale? Esta herramienta te va a decir si el Pokémon es legal o no. Entonces, ¿qué os recomiendo? Pues que vayáis aquí a las categorías de filtros de diamante brillante y perla reluciente y elijáis Overuse, que es una de las categorías, o Ubers, podéis elegir cualquiera de las dos, ¿vale? De hecho vamos a elegir Ubers. Hacedlo como yo, ¿vale? Que creo que así vais a conseguir hacer cualquier Pokémon prácticamente. Y ahora le dais a añadir Pokémon. Aquí te va a salir un buscador donde puedes buscar el Pokémon que tú quieras, ¿vale? ¿Qué Pokémon queremos? Pues vamos a elegir Adito, que es el que os he dicho que os voy a enseñar a crear, ¿vale? Entonces buscamos Adito, aquí está Adito, que le podéis crear con cualquiera, bueno, le hacéis click, ¿vale? Y te sale pues todos los detalles que puede tener un Pokémon, ¿no? Su objeto, su habilidad, su nivel, el género, si es Shiny o no, que en este caso sí que lo queremos Shiny, ¿vale? Para cambiar eso tenéis que hacerle click aquí y el nivel, pues da igual, nivel 100 está perfecto, pero podéis cambiarlo y ponerlo nivel 1 si queréis. No sé si el bot funciona con todo tipo de niveles, con todo tipo de habilidades, en principio sí, ¿vale? Cualquier cosa que sea legal te la pueden enviar, pero bueno, por si acaso, pues ponedlo al nivel 100, bueno, da igual, ¿eh? O sea, en el caso de Adito, digo, si queréis otro que no sea nivel 100, pues lo pedís como sea, no importa, podéis pedirlo al 50, al 40, al 20, al 10, da igual. Objeto, aquí tenéis todos los objetos en inglés, así que no tenéis ni que pensarlo. Por ejemplo, aquí el que se suele usar es el lazo destino, ¿no? ¿Cómo se llama? Bond, es algo de Bond, ¿no? Destiny Bond, no, Destiny Not, es verdad. Destiny Not, este es el que se suele utilizar, ¿no? Para transferir la naturaleza o algo así, que es un objeto interesante, pues bueno, vamos a ponerle el Destiny Not, este, que es bastante clave. Y bueno, los movimientos, pues obviamente, pues tiene que saber transformación, no sabe más ataques. Si le ponéis un ataque diferente que sea ilegal, por ejemplo, Perison, imagínate que se lo pones, es ilegal, ¿vale? No, te lo pone claramente, ilegal, así que no lo pongáis, porque entonces el bot te va a decir, no te lo puedo enviar. Y luego, stats, aquí lo importante son los IVs, ¿vale? Lo importante es que estén todos a 31, que no lo veo, que me tapa el micro, vale. Están todos a 31, pero si quisierais a menos, lo podéis cambiar, ¿vale? Por esto no os preocupéis. Luego, vienen los EVs. Esto da exactamente igual en el caso de Edito, ¿vale? Pero imagínate que estás haciendo un Blaziken, ¿vale? Pues entonces, pues a lo mejor lo quieres full ataque y full speed, y esto lo defines tú. Y también puedes definir su naturaleza. Madre mía, vaya tutorial os estoy marcando aquí. Imagínate que lo quieres, pues bueno, aquí te explica, ¿no? Las naturalezas que hay, y en qué lo quieres bueno y en qué lo quieres malo. Pero es más fácil si ponéis, vale, lo quiero bueno en ataque y malo en ataque especial. Pum. Y ya con eso, él te auto asigna la naturaleza correspondiente, que en este caso es firme, adamant en inglés, ¿vale? Pero bueno, en este caso, yo paradito, no quiero nada de esto, me da exactamente igual, no quiero una naturaleza con stats, no quiero EVs tampoco, ya está. Una vez tenemos el Pokémon construido, que ya está perfecto, ya está completo, ¿cómo se lo enviamos a Johnny Canal? Es la pregunta. Pues tenemos que darle al botón de import, export, ¿de acuerdo? Si le damos aquí, os dais cuenta de que te sale un texto que es tal cual el que vais a tener que copiar y pegar en Johnny Canal. Pero ojo, porque hay que añadir algo importante, y es que antes de nada, hay que decirle que este dito no es español, digamos, ¿vale? Por defecto te lo va a enviar español, si no me equivoco, y nosotros queremos que sea extranjero, para que el método Masuda funcione perfectamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle un enter y añadir el lenguaje al que pertenece este dito, ¿vale? En este caso he puesto francés, porque es el ejemplo que te ponen en Johnny Canal, pero podrías poner japonés, alemán, lo que tú quieras, ¿vale? Por esto no hay problema. Y ya estaría, con este texto, nosotros lo copiamos y nos vamos a Johnny Canal. Vamos para allá. Una vez volvemos aquí a Johnny Canal, lo que tenemos que hacer es poner aquí, como bien pone aquí abajo, que te lo explica, tienes que poner exclamación, trade, espacio, y pegas el código que has cogido de Pokémon Shodon, ¿vale? Ahí está. ¿Lo veis que lo hemos puesto aquí perfectamente? Es exclamación, trade, un espacio, importante, y luego lo que hemos sacado de Pokémon Shodon. Y ya estaría. Con esto lo enviamos al chat y nos debería responder inmediatamente. Y ahí está. Dice añadido a la lista de deseos, ¿vale? Importante. Hay que enviarle por susurro el código, ¿vale? El código se lo vamos a poner por aquí en susurro. Habéis visto lo que he hecho, ¿no? Le das en su nombre, le das a Whisper y aquí ponemos código 23, 23, 54, 54, que es el que yo quiero poner, ¿vale? Se lo mandamos y me dice añadido a la lista, a la cola, ¿vale? Con un ID de 2, 4 o 1, 9, ¿vale? Fácil. Hasta aquí todo bien. Y me ha dicho más o menos 2,8 minutos. Así que tengo que darme prisa porque tengo que preparar mi Switch. Madre mía, qué nervios. Nos vemos en cuanto me avise, chicos, de que se puede intercambiar. Si te ha comentado el bot que el Pokémon es ilegal es porque has hecho algo mal, ¿vale? Algo tienes mal, tienes que cambiarlo y cualquier duda que tengáis, chicos, siempre podéis decírmelo en los comentarios, ¿vale? Lo tenéis en los comentarios o en el Discord, que siempre os dejo el Discord ahí puesto en el... pues eso, en la caja de comentarios pongo siempre un enlace para que vengáis y cualquier duda que tengáis me lo preguntéis. Así que vamos a esperar y que nos haga el intercambio y lo veis, ¿vale? En vivo y en directo. A ver, nos conectamos a Internet, guardamos partida, importante tener Internet pagado, por supuesto, y vamos a poner el código que le he dicho, ¿vale? Que es 23, 23, 54, 54. Y le damos a OK. Una vez hecho esto, entramos en la sala global y este hombre, el Johnny Canal, tendrá que aparecer de algún momento a otro, ¿vale? Tenéis que poner un código que sea lo suficientemente raro como para que no coincidáis con más gente, ¿vale? Porque si coincidís con más gente, pues podéis liarla e intercambiar con otra persona, ¿vale? A ver, como apunte, el cómo se accede a esta sala, espero que lo sepáis, pero es en la parte de abajo de los centros Pokémon o si le dais al botón I, estando en una ciudad o en alguna zona de... si no estáis en una ruta o en una cueva, el botón I te da el acceso a las salas globales y todo, bueno, creo que es sencillo. Es que lo quiero explicar todo porque luego me preguntáis cosas que yo se me olvidaba que no he explicado porque pensaba que eran obvias, ¿vale? Así que, bueno, mirad, me acaba de avisar, ¿vale? Aquí lo tenéis, de que va a inicializar el intercambio, ¿vale? Así que vamos a ello, lo tengo aquí preparado. ¡Aquí está! ¡Johnny! ¿Qué pasa, Johnny? ¡Ahí está! ¡Es Johnny! ¡Es Johnny! ¡Hello! Perdona, sí, vamos a intercambiar, compañero. Te voy a pasar un increíble Farfetch'd que he capturado hace un momento. Aquí lo tengo. Este, bueno, Firo, perdón, Farfetch'd. ¡Mira, Midito! ¡Aquí está Midito, chicos! ¡Claro que sí! ¡Midito Shiny! ¡Seis y Uves! ¡Qué guapo! ¡Se viene! ¿Veis cómo funciona? Que muchos me decíais, no, no funciona, que es que no lo has explicado del todo. Ha sido fácil, además, dos minutos, ha sido... Pensaba que iba a perder aquí media hora porque durante otros momentos estaba como en una cola súper larga y con media hora... Bueno, como yo. Perdón, perdón. Ahí está Johnny, me manda Metamorph. ¿Por qué tiene ese nombre? Ah, porque es el nombre del francés. Se llama así. ¡Lol! ¡Qué guapo, chicos! Aquí está Miditito. ¡Dito! Con los Uves inmejorables. Yo me quito de aquí, me da igual. Con el lazo destino, con la habilidad flexibilidad, que la verdad es que me he equivocado, ¿no? Porque debería ser... ¿Es esta la buena? No me acuerdo. Vale, perdón. Le he puesto la habilidad flexibilidad y tenía que ser impostor, ¿vale? Esto es una cagada, pero cagadas del directo. Ya sabéis que yo de vez en cuando hago alguna cagada, chicos. Y por supuesto Shiny. Y por supuesto, ¿lo veis que arriba a la derecha pone francés? Pues porque es francés. Si hubiera puesto japonés, sería japonés. Es que esto es maravilloso, chicos. Esta herramienta es poderosísima. Con transformación... Increíble este Pokémon. Y completamente legal. Como podéis comprobar, me lo ha enviado a través de la conexión oficial de Pokémon Diamante, Brillante y Perra Luciente. Esto quiere decir que este bicho es legal, ¿vale? Es legal para que podáis hacer método Masuda. Pero igual que esto, podéis pedir a Giratina, a Palkia, a Dialga, a Mewtwo. Mientras no lo pidáis, por ejemplo, a nivel 1, que es imposible, o a nivel 5, o con un ataque que no puede aprender, o cosas así, que es lo que tenéis que tener cuidado, debería funcionar a la perfección, ¿vale? Así que, dicho esto, espero que os haya gustado mi regalito de Navidad. Y por aquí, vamos a dejar este increíble vídeo. La verdad es que me ha encantado, porque he explicado todo al detalle, pero ahora sí que no os podéis quejar, ¿eh? El que se pierda aquí, que me lo diga en los comentarios, o en el Discord, o donde quiera, ¿vale? Y nada más, compañeros, espero que os haya gustado, dejad un super like de compito, no apretad ese botón como si lo hubiera un mañana, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Chao! ¡Chao!